Amigos, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo que sorprendentemente no me ha pedido nadie, pero la verdad me apetece comentarlo Me apetece hablar del tema porque al final yo creo que todos los que llevamos jugando a R6 un tiempo Opinamos lo mismo, parecido, sobre este tema y sinceramente quería hablarlo, ¿vale? Hoy vamos a jugar al nuevo evento que ha sacado Ubisoft en R6 de Halloween Bueno, que de nuevo evento tiene lo que yo de nuevo jugador de R6, eso ya te lo digo, ¿no? La verdad, como digo, no me lo habéis pedido nadie, nadie me lo ha preguntado Pero yo cuando salió este evento ni entré a ver la colección, ni entré a jugarlo, ni entré a absolutamente nada relacionado con esto Solamente entré para jugarme una Ranked porque tenía que grabar un vídeo y ya está Pero no entré ni a jugar por el hecho de que este evento, para la gente que no lo sepa Lleva estando en R6 o llevamos teniéndolo en R6 Yo creo que fácilmente, chavales, en los últimos tres años Yo creo que en los últimos tres años el evento de Halloween que hemos tenido en R6 En los últimos dos años, en los últimos tres años Yo creo que fácilmente ha sido el mismo evento Es decir, lo que vais a ver a continuación Claro, ¿qué te dirá la gente? A lo mejor que esté más con Ubisoft o lo que sea Pues te dirá lo que te voy a decir yo ahora mismo Es el mismo evento de siempre, es el mismo evento de estos últimos años Pero le han hecho un pequeño cambio que ahora pues parece que en ataque Un atacante pues tiene más velocidad o se puede volver invisible Una pequeña ventaja que el año pasado no había Pero básicamente es el mismo concepto de pilla-pilla Normal y corriente que tenemos todos los años Entonces yo no entré a jugarlo por eso Ni lo mencioné por eso Porque al final es un evento que están copiando y pegando Desde hace dos años Tres años O sea, y se están lucrando Se están aprovechando de este evento Para sacarte cada año Que lo están copiando y pegando Para sacarte cada año Una nueva colección Que vale pues 100 pavos Y que te la vendan por la cara Que por supuesto pues las skins Estarán muy guapas Y todo lo que tú quieras Eso lo tengo clarísimo Pero tío No me puedes meter en un mismo evento tantos años ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no os estáis ni calentando la cabeza En hacer un nuevo evento, tío Tanta pereza os da, tío O sea, solamente os importan las colecciones Solamente os importa Que por cierto, esta skin de Oryx Esta skin de Yakal Esta skin de Pulche O sea, son skins que incluso tuvimos ya el año pasado Es decir, te meten las skins del año pasado Y te meten nuevas O sea Es increíble Pero bueno Yo qué sé Vamos a jugar una partida Vamos a ver cómo está esto, amigos Y ya está No lo entiendo por qué son así No entiendo por qué no se calentan la cabeza En hacer un nuevo evento Menos skins y más Pues cosas nuevas, tío Que yo creo que al final es lo que pide la gente Lo que necesitamos Porque ya te digo Para qué vamos a jugar un evento Que ya lo llevamos jugando mil años, ¿no? O sea No tiene Uy, tenemos a un tío aquí Están aquí Están en la habitación, ¿no? Vamos Se están encerrando ya, ¿no? Vale Que esto es otra, ¿vale? Esto Esto es otra Esto es otra, ¿vale? O sea Una puta mierda de este evento Es esto que estáis yendo aquí, ¿vale? O sea Consiste en encerrarte en una habitación Y hacer esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es que Lo mires por donde lo mires, tío Es realmente asqueroso, tío O sea Lo mires por donde lo mires, tío Es asqueroso, ¿no? Lo siguiente ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Consiste en que se encierren En una habitación O sea Es que no No lo entiendo Pero bueno Yo que sé, la verdad Quería comentarlo Quería hablarlo Para que vosotros en los comentarios Me diséis vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Yo creo que, como digo Pues cualquier persona Que lleve un tiempo jugando Otro 6 Y sepa que este evento Ha estado ya Pues anteriores años Pues opinará Parecido a lo que pienso yo No tiene mucho sentido, chavales Hacer lo que está haciendo Ubisoft Solamente lo único que Que dejan ver Es que los Lo único que le importa Es el tema de las colecciones El tema de los packs El tema de las skins El querer sacar pasta De un evento Que llevan reciclando Mínimo dos años, ¿no? Entonces es eso La verdad O sea, no Yo ni lo mencioné Ni lo jugué por eso Me parece Me parece una mierda Me parece una mierda Sinceramente Pero bueno Se ha ido fuera Se ha ido fuera, amigo Se ha ido fuera Por Dios Es increíble Es que Yo qué sé ¿Sabes? O sea Es un poco mierda Pero bueno No sé Solo voy a jugar esta partida Que es la que voy a grabar Y no voy a jugar Ni una sola partida más Al evento O sea Lo tengo clarísimo De hecho Es que No tenía ni pensado Jugarlo De verdad Porque es que Es que No sé ¿Sabes? Da bastante Bastante asco Tío Pero bueno Nos ponemos un puto Kazkan Para terminar de ser Unos cerdos hijos De la gran puta En verdad Kazkan Es bastante predecible No es el mejor personaje Yo creo Para este evento Un smoke Que está bien Una zami Que la han metido nueva Pues también está bien ¿No? Con ese O sea Que Increíble ¿Listos o no? Allá vamos Vale Nos podemos hacer invisibles ¿No? Uy Se han comido un cazo A la G Se han comido otro ¿No? Se han comido Y quiero irle ¡Hostias! Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto ¡Quita coño! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Madre de Dios ¡Madre de Dios! Son muy malos Los de mi equipo No saben jugar Los de mi equipo Son muy malos Son muy malos Creo que esto Son muy malos Los de mi equipo Tío ¿Rotamos otra vez? ¿A todo aquí? Vale, vale Nada, son muy malos Los de mi equipo Tío Será la primera vez Que juegan como yo Increíble Esta puta Pues entonces Katkan tampoco Merece tanta pena Porque claro Te pueden lo animar ¿No? Entonces es un poco ¿No? Tal vez yo Tendría que haber puesto Tres trampas En verdad Pero bueno Quiero utilizar Quiero utilizar La knock Tío Este personaje ¿Qué puedo hacer? La knock ¿Qué coño puedo hacer? Porque la habilidad De knock No sé ¿Sabes? O sea Ha metido Ha metido La doka también Bueno Vamos allá Ah, me puedo hacer Indie Me puedo hacer Indie Vale, vale, vale Está guapo Está guapo Creo que sí Creo que me puede hacer Indie No lo quiero gastar Porque supongo Que tendrá un cooldown Pero Ya tienen bastante Lo están poniendo Kastlo Están aquí En la habitación Esto Bro No se rompe El puto Kastka No se rompe El puto Kastka ¿Qué es? Ah, y se me va la Indie Qué puta mierda ¿No? Eh Tengo uno aquí Mira por este tú Hostia Qué guapa está la Indie ¿No? Como que otra Eh Esta aquí Se ha ido por abajo Ah Está aquí detrás Vamos, vamos La pillas La pillas ¡Ah! ¡Hijo de puta! Mordo Increíble Hostia Pues la knock No está mal Porque te pide Hay un boost De velocidad Increíble Bueno La frost Tampoco merece Mucha pena Porque te puedes Lo animar O sea que A ver Yo creo que esto Lo vamos a perder Es a tres ¿No? Sí, es a tres Vamos a irnos por ahí Vamos a picarnos Un lesión Y nos vamos a ir por ahí Chavales ¿Qué queréis que os diga? Vámonos por ahí Vamos a darnos Una vuelta Y ya está Y ya está Y ya está ¿Sabes? O sea Nos plagamos una zona De lesión y tal Para saber por qué zona Tenemos que estar Pero Pero eso Me voy a ir Me voy a ir solo Tendría que ir con gente Pero me da igual La verdad Mira Esta zona no está mal Igual Esta zona no está mal Lo que pasa es que ahora Trampas de lesión se ven ¿Sabes? Entonces eso es putada Eres lo que comes Claro Esta gente lo que quiere Es que tú ¿Sabes? Nos intentamos Vamos a esconder Sí Están yendo todos Se están cargando todos Ojo Se han cargado Ahora van a venir Por aquí Hijo de puta Aunque luches Para salvar tu vida Tu cuerpo Tiembla de miedo Hostia Apunta a la llamada De toca No Está putada Tío Buenas tardes Chavales Yo que sé Espero que os haya gustado El vídeo Un like Una sección Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Chavales Yo que sé Si es que no voy a jugar más A este puto La verdad Me parece Ridículo lo que han hecho Pero bueno Nos vemos Chau Adiós Chau